A ver, yo lo creo, yo lo. Vamos a abrir este regalo. A ver qué es lo que hay dentro. ¡Qué hubo a todos! Aquí Max y Joshua. El día de hoy les traigo la continuación del juego de Andy's Apple Farm, solo que este es su especial navideño. No creo que supere, ¿cómo se dice? Los siniestros del anterior, pero quién sabe, ya veremos. Pero bueno, antes de comenzar, un saludito a... Y bueno, comencemos este especial navideño de una vez. Feliz Navidad. Happy Holidays. ¿Ajá? ¿O qué esa será la versión navideña de Andy's? Se supone que se desbloquearía cuando el sistema marcara que fuera el 15 de diciembre. ¿Ok? ¿Es una versión navideña con nuevas historias? Ajá, no soy bueno para las navidades. Seguramente estás pensando que algunas personas están más preparadas para las fiestas. Sé que a mi hijo le estaba. Él me pidió que pusiera el árbol en noviembre. Cómo lo amo. Disfruta este especial navideño. Y feliz Navidad. Felices fiestas y todo eso. ¿Ok? Todo pasó muy rápido, pero al menos alcancé a entenderle. Ay, este tipo sí que extraña a su hijo Luis. Pobrecito. Pero bueno. No se le quitará lo muerto. El especial navideño de Andy. Espacio para comenzar. Nice. Un bonito Andy's con sombrerito. Good. Pop. Ajá. Capítulo, quién sabe. Feliz Navidad, Andy. Nice. Presentado por Eastwood. Y no sé qué más decía ahí. Hola amigos, soy Andy la manzana. Y son las festividades. No puedo esperar por pasarla con mis amigos. Están tocando la puerta. Andy, ¿vas a abrirle? ¿Vas a abrir o no? Uy. Yo traje manzanas de galletas. Y yo traje regalos. ¿Y tú qué trajiste? Yo solo estoy aquí. Ok, me puedes ayudarme a poner calcetines. ¿Y por qué lo haría? ¡Madafaka! Eh, traje un regalo para ti, Andy. Eh, ¿qué es? Eso arruinaría la sorpresa, ¿no? Espera, pero tú... Eh, sí, en efecto. Ya lo había dicho antes. Ok, te ayudaré a cocinar algunas galletas. Ok. Ok, pues al parecer todos trajeron algo. Eh, la osa trajo galletas. El reloj trajo regalos. Esta no me acuerdo qué trajo, la verdad. Y pues el pescado dijo. Yo no traje nada. Solo vine a comer. Entendible, la verdad. Y... Muy aceptable, la verdad. Yo también haría eso. Solo iría a comer. Ah, no se crean. Yo también traería regalos o cualquier otra cosa. Bendigo aprovechado. Pero bueno, a ver. ¿Con quién sería bueno ir primero? ¿Puedo interactuar con el hornito? No. Bueno, vamos a hablar con el pescado. Ok, entonces vamos a poner algunos calcetines. Yes, vamos a sacarlos. Ajá. Ok, nada fuera de otro mundo. Poner los calcetines y ganar. Mmm, ya que estoy aquí de una vez. Voy a ver si puedo encontrar secretos. A ver. Guiri, guiri. Do I look like a sock? Ey, pon los calcetines. Deja de tocarme. Guiri, 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 guiri. Ok, parece ser que no se vuelve loco si lo toco. Good. ¿Habrá algo fuera de los marquitos o algo así? Pues al parecer no hay secretos alrededor. Así que coloquemos los calcetines. Uno. Ok. Dos. Tres. Cuatro. Y el último. Esta musiquita está muy tranquilita, la verdad. Está. No diría que navideña, pero le da algo como de tranquilidad a la casa. Sí. Ay. Uh. Eh. Por favor, ayúdame. Se está volviendo oscuro. Y estamos aquí con la niña y el barco. Ok. Está. Ok. Esto. Con esto ya superó absolutamente de siniestro al anterior juego. Puedo verte. Y ahora me está mirando fijamente. Se viene el screamer. Se viene el screamer. No, ya. ¿Hola? ¿Puedo verte? Eh. Quiero papá. Ok. Está bien. Ajá. Soy yo. Y supongo que el otro es su padre, ¿verdad? Pero a veces, él es diferente. Ajá. Lo veo a través del agujero de la puerta. Esta soy yo, dice. Oh, se lo está jalando. Ahí está él, enfrente de su escritorio, quiero pensar. Pienso que él puede verme también. Bien. Ok. Su cara me asusta. No sé por qué, pero esa cara me recordó un poco a Jack Stauber. No sé por qué, la verdad. Ay, no. Ok. Está bien. Con que la hija veía a su padre a través de la puerta. Y veía que trataba... Bueno. Que interactuaba con el monstruo que vimos en el anterior juego. Por eso quiero pensar. ¿Y si el padre... Estuvo poseído o algo así? Hmm. Puede ser. Puede ser. Ay, mi garganta. Ahora, ¿con quién vamos? ¿Puedo interactuar con el señor Erloch? Ok. Todavía necesito cocinar galletas. Ok. No puedo hablar con ellos. Eh, ¿a pensé? De una vez. Sí. Sabía que iba a poder salir de la casa. Ok. De este lado no puedo. Sí, de este lado sí. Ah, sabía que iba a poder salir sí o sí. Lo sabía. Ajá. Yuhu. Oh. Oh, ok. Entré por la ventana. Quiero pensar. Ay, 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 Dios. Eh, perdón Isabela. No fue tu culpa. Yo fui un tarado. Ok. Supongo que eso lo está diciendo él, ¿no? Seguramente el padre es la manzana. Sí. O es más, según recuerdo en los otros comentarios me habían dicho que la madre era el perro, la hija, la luna, el hijo, el pescado, el amigo, el reloj. Y pues nosotros... Eh, sí, exactamente. Este. Éramos la manzanita. Y estamos listos para Navidad. Allá voy, mi niña. Te voy a llevar tu regalote. Sí. Espera un momento. Ah, ya sé dónde vamos. Sí. Sí, miren. Aquí está el auto como en el otro juego. Y pues arriba seguramente el horror. Ok, vamos para arriba, para arriba. Ok. Veamos. ¿Arthur? Eh, Thomas, ahí estás. Eh, no sé qué es lo que pasó. Eh, pasó cuando regresaba de la tienda. ¿Dónde están ellos? Thomas, yo sé lo mismo que tú sabes. No sé qué pasó aquí. Punto, 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 punto. Porquería. ¿Dónde están ellos, Arthur? ¿Qué es lo que le hiciste a ellos, Arthur? Eh, Thomas, esto... Esto no es lo que estás... No es lo que piensas. Eh, Thomas, ¿por qué estás mirando esa hacha? Eh... Ok, el reloj y Andy. Sí. Ok, seguramente debo que hablar con ella ahora, pero... Sí, en efecto, debo que hablar con ella. Me pregunto si puedo regresar otra vez a ese sitio. Vamos a ver. Eh, bueno... Sí pude, pero me regreso aquí. Entendible. Bueno, pues, vamos a cocinar algunas gallet... Galletukis. Se me trabó la lengua. Unas galletukis. Eh, hola Andy. Hey, hola Andy. ¿Puse algunas galletas de manzana? Ok, está bien, te voy a ayudar, pero... ¡Galletas de manzana! ¡Valiendo queso! Ok, espera que estén las galletas horneadas. Y aprieta espacio para agarrar las galletas. ¡Bien! ¡Bien! ¡Giri guiri! ¡Ajá! Una taza de azúcar... ¡Aceite vegetal! Un huevo, medio de harina... Una cucharadita de canela... Y una manzana. Ya están listas, ¿no? ¿No? Todavía no, al parecer. ¡Oh! Ya están. Nice. ¡Ajá! Dice que ya he cocinado las galletas. Mmm... No sé, no sé. ¿Saben qué? Mejor de una vez voy a reiniciarlo. ¿Y por qué? Porque quiero ver qué pasa si... Las galletas se quedan tostaditas, todas negras. Sí. Igualmente... No es como que haya pasado mucho, la verdad. Así que... Ahorita regreso. ¡Tiri diri diri! Muy bien. Esta vez voy a dejar que las galletas se cocinen a más no poder. Por mientras, seguiré explorando aquí a ver si encuentro algún secreto o algo así por el estilo. Ok, están las galletas, ok. No, las voy a agarrar. Sí, ya están listas, pero quiero que se queden ahí. Oh... Oh, no. Ok. Ok, está bien. Creo que tuve que... Creo que tuve que haberlas sacado del horno, ¿verdad? ¿Y si esta es la razón de por qué se quemó la casa? Puede ser. Perdón, Luis. No pude salvarte. Sentía como que algo me sujetaba. Ok. ¿Entonces por eso no lo pude salvar? Porque... ¿Algo la estaba sujetando? ¿Qué es ese olor? Se está quemando la casa, niña. ¡Huye! ¡Huye de ahí, niña! Se está quemando la casa. Ah, ok. Sí. Huyó. Uf, qué bueno. Entonces, ¿quién murió ahí? Ok, veamos. Se está quemando la casa, pero ¿sí había alguien ahí dentro? No lo sé. Eh, sí, había alguien ahí, absolutamente. Uf. Entonces, la hija se salió, pero la madre se quedó ahí. Ok, dice que las galletas ya están listas. Ok, entendible. Ay, pues hablemos ahora. Mmm, creo que voy a hablar primero con el limón mordido, sí. Bueno, sé que es una lunita, pues, pero me gusta decirle que es un limón mordido. A ver, espacio. Ok, veamos a ver qué pasa. Ok, calcetines listos y galletas puestas. ¿Sabes qué significa? ¡Hora de los regalos! ¡Hora de los regalos! Eh, vamos. ¿Tú qué? Ni siquiera trajiste nada. Ok, allá vamos. Yo conseguí un proyector planetario. Yo un libro. Y yo un reloj para saber... ¿Qué hora es? Yo una bota. ¡Qué paposo, mire! ¿Qué es lo que obtuviste, Sandy? Sí, muéstranos qué obtuviste. ¡Vamos! ¡Abre tu regalo! Ok, está bien. ¿Ya puedo abrirlo o no? ¿Y mi regalo? Ah, aquí está. Nice. Ok, pues... Uf. ¿Qué será? ¿Qué será? Apuesto que será una manzana... ...o un pie o algo así, ¿no? Sí, sí, sí. No. No, 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 no. No quiero abrirlo. No, no. No, no. Sí que cuando lo abra va a salir un screamer. ¿Vieron? Eso era como... ...una cosa con dientes, ¿no? Ay... Ok, ok, ok. A ver, yo lo creo, yo lo. Vamos a abrir este regalo. A ver qué es lo que hay dentro. Ok, sí. Siniestro, sin lugar a dudas. La verdad, yo no sé cómo podría reaccionar con un regalo como este, la verdad. Suena como un niño. Sufriendo, sí, un niño sufriendo. Chicos, ¿qué es esto? ¿A dónde fueron? ¿Hola? Hola de nuevo. Espera, ¿por qué estás de regreso? Necesitas dejar de hacer preguntas. Vamos a jugar un juego. No, espera. Me estás asustando. Y se buguea. Es llamado... Espera, no, alto. Has hecho esto antes, en el mismo lugar donde él desapareció. No, espera. Estás mal. Fuiste tú. No trates de culparme ahora. ¿Qué dijo? Tú eres el único culpable aquí. Ah, ok, aquí. Aquí estamos nosotros, ok. No hay nada por acá. Nada por arriba. Digo, nada por abajo y nada por arriba. Bueno, pues solo queda ir por aquí, supongo. ¡Ey, hombre pescado! ¿Qué andas haciendo aquí? ¿Puedo hablar contigo? Espacio. Ok, la imagen de nuestro hijo Luis. Ok. Ahora vamos con la osita. O el perro. O lo que sea. Híjole, esta está un poco más siniestra, eh. Este está mostrando los dientes. Hmm. Ok. Ahora con Arthur. No sé por qué, pero, o sea, el hijo y la esposa como que están, ¿cómo se dice? Con cara más siniestra y todo. Pero este solo tiene cara de... Mmm, yeah. Pero bueno, a ver. Ok. Ajá. ¿A quién más encontraremos por aquí? Sí, en efecto. Tenía que aparecer yo. Sí, aquí estoy yo. Bien feliz por la Navidad. Y... Ajá. Y ahora... ¿Y esta cosa? ¿Tú quién eres? Ok, ahí está el limón partido, digo, el limón mordido. A ver, veamos. Ok. Creo que esta es una mujer, ¿no? No, no, no apareció en el anterior juego. Ok, está bien. Supongo que será un nuevo personaje luego. ¿O aparecerá el final? Veamos. Y esta es mi hija. Good. Christmas. Bueno, es hora de continuar. Por el callejón de las almas perdidas. Y aquí está el Don Calabazón. El Peter. ¿Qué onda, Peter? ¿Cómo estás? Yo me largo. ¿O no? Ah. Ok, pues ahora para arriba, ¿no? No, dice que no. Ay. Eh... Oh, no. Lo hackearon. Y abrió el ojelle. Correle, 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 correle. Ok. Lo de la persecución ya no da tanto miedo como lo del otro juego, la verdad. Ok, hay un montón de hojasos por allá. Correle, 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 correle. Está siendo mucho más rápido. Está siendo mucho más rápido esta vez este tipo. Correle, 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 correle. Ok, ok, ok. La manzana. Oh, no. Ok, ok. Ah, ahí está. Ahí está el insecto. No, 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 por favor. No te traves. No. Se viene. Me va a agarrar la... Ay, me agarró. Ay. ¿Sí se podrá escapar de él? Eh, te tengo, dice. Y ahí está la calabaza con el hojazo hiperrealista. Ella vio lo que hiciste, Thomas. Ella lo vio. Ok, aquí es cuando Thomas lo aniquila. Una, dos, tres. Y no se contuvo. Oh, con que eso se refiere que su hija lo vio. Ok. Ella vio lo que hiciste. Ella vio que lo mataste, Thomas. Ella vio todo, 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 todo. Ok. Andy's Christmas. Ok. El especial navideño de Andy. Ahorita voy a intentar reiniciar todo para ver si puedo escapar del hombre calabaza. Estoy seguro que puedo lograrlo. Sí. Ok, ok. Allá vamos. Esta debe que ser la buena. Ya he tenido que repetir el juego varias veces porque siempre me atrapa. Así que... A correrle. Sí, córrele, córrele, córrele. Ok, cierto, cierto. Debo que esperar a que se le abra el ojo. El ojo. Ok. Ahí viene. Ok. Córrele, 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 córrele. Sí. Capaz que eso era lo importante. Seguramente perdí mucho tiempo. ¿Cómo se dice? Sí, 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 sí. Seguramente solo había perdido mucho tiempo viéndolo antes. Nada más. Córrele, 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 córrele. Creo que esta vez sí lo puedo lograr, ¿eh? Creo que esta vez sí lo puedo lograr. Córrele, córrele, córrele. Sí, ahí está la insecta, el reloj, todos. Ok. Hay posibilidades. Hay posibilidades. Hay posibilidades. Creo que este sí lo voy a lograr. ¡El bonus! ¡Ah, no! ¡El bonus no era! Córrele, manzana. No quiero repetir todo. ¡La casa! Ok, ok. Dulce hogar. Perdón, Arthur. No te dejaré morir. Ok, ¿no lo va a dejar morir? Está arrastrando su cuerpillo por ahí. Ok. ¿A dónde se lo va a llevar? Espérense. Viendo lo que sucedió en el anterior juego... Mmm... Te traeré de regreso. Ok. Ok. Una mano sale de la pantalla... Y se lo va a absorber. ¡Oh! De la misma manera que traje de regreso a Luis. ¡Ah! ¡Ah! Ahora todo tiene sentido... ¡Sí, sus! ¡Sí, sus! Bueno, iba a decir... Ahora tiene todo sentido. ¿Cómo es que... ¿Por qué los personajes pedían que... ...los ayudáramos a salir y todo? ¿Cómo es que se lo va a hacer? ¡Oh! Ok, ok, ok. Seguramente muchos de ustedes ya sabrán de qué va la historia, ¿no? Bueno, yo sí tengo la idea, pero debo que aclarar todo. Debo que acomodar las ideas. ¡Sí! Este DLC sí que fue cortito. Pero... Eso no lo quita el aterrador. De hecho, yo diría que estuvo más siniestro que el juego... Que el primer juego. ¡Sí, sí, 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 sí! Absolutamente. Y pues, me encantó, la verdad. ¡Hum! Y al parecer van a sacar una segunda parte. Donde aparecerá ese extraño insecto. Eh, bueno, eso es lo que aparece en Steam, pues. Así que espero que lo saquen pronto. Pero bueno. Espero que hayan disfrutado el video. Si es así, denle like, comenten. Y si son nuevos, suscríbanse. Los quiero. Bye.